Bienvenidos a Análisis Parálisis. Hola, pefóbicos. Bienvenidos a una nueva videoreseña. Hoy os vengo a hablar de Decrypto, un juego de Thomas de Genaise L'Esperance, publicado en nuestro país, en España, en castellano, por Asmode Iberia. En Decrypto lo que vamos a hacer es separarnos en dos grupos, dependiendo del número de jugadores, pues vamos a hacer dos grupos equitativos, y vamos a intentar descifrar las transmisiones de los rivales. Todo con una temática y una estética muy de los 90. Tenemos aquí disquetes, 80-90, disquetes, tenemos aquí nuestros paneles llenos de botones y palancas, y bueno, eso, tenemos que conseguir descifrar el código que están transmitiendo los espías rivales, para hacerlo un poco más incluso temático. Somos equipos ahí de espías, interviniéndonos. Bueno, para ello tenemos los dos paneles, y todo esto siempre se separa en blanco y negro. Blanco un equipo, negro otro equipo. Tenemos por un lado los panelillos estos que veis, y por otro los códigos que hay que desencriptar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que cada equipo se va a sentar uno enfrente del otro para no ver los paneles. Y vamos a robar cartitas de estas, que se ponen pues así. Como vais a ver, por ejemplo, aquí sale armadura, sale también Pegaso, también tenemos Alemania, y por último tenemos electricidad. Vale, esto serían las palabras de un equipo. Esto lo tendría así el equipo negro, ¿vale? Vosotros, si sois el blanco, lo tendréis aquí, y yo, que estoy en el equipo negro, pues tendría esto aquí. Yo y los demás miembros del equipo. O sea, estamos viendo las palabras. Y ahora voy a intentar explicar el juego bien, porque es verdad que es complicado de explicar. Es un juego que es muy de jugarlo. O sea, cuando lo juegas en la segunda ronda y dices ¡Ah! Era esto. Pero ahora mi labor es haceroslo entender con una explicación rápida. Bueno, el objetivo del juego es, como digo, desencriptar, pillar, trincar la transmisión de los rivales. Entonces, cada jugador, cada grupo, va a hacer una ronda completa. ¿En qué consiste? Bueno, pues empezando siempre por el equipo blanco. Tenemos dos caras, ¿vale? Tenemos cara blanca y cara negra para apuntar. Cada jugador cogerá su cara. Lo que va a hacer el equipo blanco es tener un portavoz. Lo primero siempre va a ir rotando, pero va a haber uno que es el portavoz, el que da el código. Y ese jugador va a robar un disco de estos. Lo va a ver solo él, ¿vale? En este caso, como veis, pone 4, 1 y 3. Y tiene que irse a esto que, como digo, lo están viendo todos los jugadores. Entonces, ahora el equipo blanco, teniendo en cuenta que ellos están viendo sus palabras, tienen que descifrar este código. El que es el portavoz del equipo blanco va a decir tres palabras que tengan que ver con el 4, el 1 y el 3, que en este caso es anillo, nieve y piscina, pero sin decir exactamente anillo, nieve y piscina, porque entonces estaría dando la palabra exacta al otro equipo y ya no tendría sentido jugar, ¿vale? Ejemplo, me toca a mí, soy portavoz del equipo blanco, yo estoy viendo esto, los demás están viendo esto. Y digo, 4, anillo, digo matrimonio, ¿vale? Lo apuntamos aquí, matrimonio. Por el 1, que es nieve, digo blanco. Aquí pongo blanco. Y por el 3, que es la última, que es piscina, digo agua. Esto está siendo muy evidente y seguramente juego una mala pasada, pero ahora lo veréis. Y aquí pondría agua. Entonces, ahora, mi equipo, el equipo blanco, teniendo en cuenta esas pistas que he dado, tiene que poner aquí el código que ellos creen que les estoy intentando dar. En este caso, como he dicho, matrimonio, la primera matrimonio, pues dicen, pues sí, yo creo que es anillo, 4. Apuntan 4 en silencio sin que el otro equipo les escuche. Lo siguiente que he dicho era nieve, que es blanco, si no me equivoco. Pues pondrán un 1 aquí, blanco, ¿vale? Y por último, en la piscina dije agua, agua. Vale, pues ponen un 3 aquí. En este momento yo les digo si lo han acertado. Lo habéis acertado, vale. Check, check, check. Habéis acertado esto, perfecto. En caso de haber fallado, roban una ficha de que no han acertado el código. Si roban dos, un equipo robado, ese equipo ha perdido, ¿vale? Eso es importante. Entonces, tampoco hay que dar las pistas muy mal, porque tu propio equipo puede no acertarlo. Vale, en esta primera ronda, simplemente, el equipo contrario apunta las pistas, ¿vale? Las pistas que he dado. Simplemente las apunta. Y ahora le toca al equipo contrario, al equipo negro que hace exactamente lo mismo, pero con sus palabras. Roba una carta negra, el portavoz, 3, 2 y 4. 3 Pegaso, 2 Alemania, 4 armadura. Vale, pues dice 3 Pegaso, dice, por ejemplo, alas. 2 Essen, ¿no? Feria de Essen, que es en Alemania. Y 4, que es armadura, metal. Vale, estoy de nuevo siendo muy evidente. Ahora entenderéis que eso no es bueno. Lo mismo el equipo, en su hoja negra apunta y digo si ha acertado o no. En esta primera ronda simplemente pasa esto. Y pasamos a una segunda ronda. Ahora hay un nuevo portavoz. Vale, aquí tenéis que tener en cuenta varias cosas. Primero, los dos equipos tienen las palabras que ha usado el portavoz del otro equipo. ¿Vale? ¿Recordáis lo de agua? Las tenía que haber apuntado, no sé por qué no me he puesto a apuntarlo. El matrimonio blanco y agua. Vale, pues el equipo negro es solo apuntado ya. Vamos con una segunda ronda. Vale. Entonces el portavoz del equipo blanco saca otra tarjeta que pone 1, 2 y 3. ¿Vale? 1, nieve. 2, manzana, que no había salido antes. Y 3, piscina. Vale. Pues entonces ahora empezamos una nueva ronda con un nuevo portavoz. Que en 1, nieve. Recordad que antes había dicho blanco. No puedo repetir blanco. Tengo que decir otra cosa. Puedo decir, por ejemplo, congelado. Vale. Se apunta congelado. 2, manzana, fruta. Vale. 3, piscina. No puedo decir agua. Voy a decir veranito. Veranito. Vale. Mi equipo intenta adivinarlo. Lo mismo. ¿Lo acierta 1, 2, 3? Perfecto. Si no, se lleva esta ficha. Y ahora es el momento en el cual el equipo negro por primera vez puede intentar desvelar este código del equipo blanco. Y diréis, ¿cómo? Pues porque tiene información. Para empezar, en la anterior ronda, el equipo blanco había dicho 4, 1, 3 y su información había sido anillo 4, blanco 1, agua 3. Y ahora de repente el equipo blanco dice 1, 2, 3 y las nuevas pistas han sido nieve congelado en el 1. Así que tienen ya el equipo negro apuntado 1, blanco 1, congelado. Vale. Ya saben que esas dos cosas están relacionadas con el código. Después, fruta, que es una nueva pista que seguramente no les suene. Y por último, en piscina he dicho veranito. Agua, veranito, uf. Esas cosas están relacionadas. Y es el 3. En las 2 ha sido el 3. Vale. Podemos descifrar ya el código. Entonces, tienen la oportunidad, antes de nadie, de descifrar, de intentar descifrar ese código. Si lo descifra, pues se llevarán un punto de código descifrado, que si llegan a 2 también habrán ganado. No sé si ha quedado muy bien explicado, no sé si lo habéis piado bien. Es complicado, es muy complicado de explicar el juego. Es uno de esos juegos que de verdad me ha costado explicar todos los conceptos. Que de verdad es un reto, a pesar de ser un juego tan sencillo, un party, un juego muy sencillo de reglas. Llegar a hacerlo transmitir, así con un ejemplo tan abstracto, aquí solo, sabía que me iba a costar y me ha costado bastante. Pero espero que más o menos se haya medio entendido la cosa del juego. Resumiendo, ¿de qué va el juego? No hacer caso a estas palabras. Lo que hay que descifrar es el código. Y para descifrar el código tenemos que hacer caso a las palabras similares, a las palabras en común que están usando los jugadores para referirse a esto de aquí arriba. Entonces, al final, turno a turno, usando todo el rato palabras similares, cosas relacionadas con esto, van a hacer que nosotros podamos llegar a sacar el código. El equipo negro nunca va a saber que la palabra es nieve. Tienen que descifrar el 1. Y para ello están escuchando cosas similares como, he dicho antes, congelado, blanco, imagina que luego también se dice muñeco, y con esos conceptos van a decir, vale, todo esto se está refiriendo a algo, tiene algo en común, la navidad, nieve pueden incluso pensar, pueden llegar a pensar la propia palabra, y eso van a asociarlo al número 1. Y así van a conseguir desvelar el código. Espero que así se haya entendido un poco mejor. Como digo, es un juego complicado de explicar porque es bastante abstracto. El tema de dos equipos, uno enfrentado al otro, lo que dice son pistas, pero lo que dice es que descifrar es un código bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en este tipo de juegos. Y por eso me ha sorprendido. Y voy ya con las conclusiones, que además me estoy muriendo de calor, que estamos aquí en pleno agosto. Vamos con las conclusiones que me ha parecido a mí este de cripto. Pues diré ya directamente que me ha parecido un juego sin duda recomendado. Me parece un juego que quiero recomendaros si os gustan este tipo de juegos, este tipo de parties. Creo que es un juego que va un paso más allá o dos pasos más allá de juegos como el Codenames. Entonces, comparten eso de usar otras palabras, otras cosas similares. Depende mucho del grupo también, de cómo nos conocemos en el grupo, de si tenemos nuestro propio lenguaje, usamos nuestro propio lenguaje en el grupo, nuestras vivencias, para poder hacer llegar esas pistas a los demás. Aunque en el juego te dice que no uses pistas que no conozcan los demás. O sea, el otro grupo. Si estamos aquí una pareja jugando y en el otro equipo hay otras parejas y empezamos a usar nuestra jerga cotidiana en casa que nadie más conoce, evidentemente pierde la gracia del juego. Pero si somos un grupo grande que ha tenido sus vivencias y tal, podremos usar muchas de esas vivencias para descifrar estas palabras. Creo que me estáis entendiendo. Entonces, es un juego de este estilo, como pasa ya con el Codenames, pero va un paso más allá. Es más complejo, es más complicado. También creo que hay que conocerse más para que funcione. Hay que conocerse bastante más que en otros juegos del estilo. Y hay que estar más pendientes. Puede ser un juego que al final casi te duela la cabeza. Acabes un poco estresado de estar dándole vueltas. ¿Qué están usando? ¿Qué conceptos del que están hablando? Que están dando estas pistas tan marcianas, tan extrañas, que no tienen nada que ver una con otra. No lo entiendo. Y lo mismo el que estáis consiguiendo sacar esas pistas. Como, por ejemplo, piscina. ¿Cómo hablamos de una piscina con otra palabra sin que se parezca? Podemos decir, por ejemplo, orina. Orina, porque es como muy habitual, ¿no? La gente que se orina, por desgracia, en las piscinas. No lo hagáis. Por favor, no lo hagáis. Pues sí, se puede usar. Y puede llegar a despistar mucho. O al revés, puede llegar a ser una gran pista para descifrarlo, ¿no? Me ha sorprendido. Me ha gustado. Me ha gustado. Lo voy a jugar bastante, yo creo. Un juego muy de jugar eso en familia, en grupo. En familia, igual, como digo, cuesta un poquito más que juegos como Codenames. Perdón que lo compare tanto, pero creo que son similares en algunas cosas. Puede costar, os va a costar, yo creo, explicarlo. Debería venir con un manual paso a paso de explicar el juego de inicio para que se entienda. Igual es que el manual tampoco es excesivamente bueno o da muchas vueltas y hace que no se empiece por el concepto básico que yo creo que a la hora de explicar el juego es importante. Que es que no hay que adivinar las palabras, hay que adivinar los números asociados a esas palabras, ¿no? Es lo más importante que a partir de ahí ya se entiende más el juego. Y no sé, un juego que recomiendo, un juego bastante marciano en su género, tanto en estética, a nivel de componentes de estética, precio, además calidad, por las cosas que trae yo creo que está muy bien. Y luego además eso, todos los guiños que tiene esta tecnología un poco noventera, ¿no? Con estos superordenadores, estas pantallas, los códigos, esta cosa de poner los códigos así, que no se ven si no los pones aquí, que no era necesario, pero le da un toque que está guay y viste mucho la mesa a la hora de jugar. No sé, de material está guay, el ordenador este simpaticillo, simpaticote, la mascota, en general me mola, me mola el juego en cuanto a materiales y estéticamente y luego pues en cuanto a jugabilidad, por supuesto, también. Un juego sin duda recomendado, como digo. Dejadme en los comentarios si vosotros lo habéis jugado, si habéis entendido la explicación, porque no estoy nada seguro. Yo ahora corto esto, voy a casa, lo voy a montar y no sé lo que ha quedado porque de verdad que es confuso de explicar. Si habéis tenido problemas vosotros al explicarlo en vuestro grupo también, dejadme un poco ahí esos comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.